No, no, creo que la envergadura de la decisión popular, que fue una decisión colectiva de castigar a este gobierno, no se tenía una precisión el día anterior. Nosotros pensábamos entre un 5 y un 10%, que era la variación que más o menos nos daban las encuestas, pero nosotros mismos fuimos sorprendidos por la decisión de cambiar el rumbo de nuestra gente. Nuestra gente le dijo, argentinos y argentinas, le dijeron al gobierno que cambiara el rumbo, esta decisión que ha tomado nos ha golpeado, estamos muy dolidos, todos están con angustia, con sufrimiento por la situación económica, por cómo se vive, y me parece que el gobierno debiera dar cuenta de lo que ocurrió. Y me parece que lo que vimos ayer de Mauricio Macri culpando a los votantes de la situación nos parece una gravedad inusitada. Y el escenario que derivó de esta elección, que se lo preguntaba a Lipovetsky recién, que en definitiva se desvirtió un poco lo que representa una primaria como un apaso, donde ya estaban las candidaturas presidenciales todas definidas, y se decía, incluso hubo algún amago del oficialismo de tratar de sacarse la paso encima, ya estábamos muy sobre la obra, así que no se pudo hacer, pero actuó como si fuera una elección general, por lo que representó, ¿no? Sí, sí, al no definirse ninguna candidatura, ningún partido de definir más de un candidato para que el voto de la gente, como plantea la Constitución, y después plantea en particular la ley de partidos políticos y de elecciones, la verdad que no cumplió el lugar que tenía que haber cubierto a nivel presidencial. Después gobernadores, como sabemos, y intendentes en muchos lugares, todavía hoy incluso están en el recuento de votos definitivos, porque hay lugares que tienen muy poca diferencia, pero me parece que en esta ocasión sirvió para saber cuál es el estado de ánimo, cuál es la opinión de nuestro pueblo, que definió claramente que tienen que cambiar el gobierno, que hay que cambiar de rumbo, porque este tipo de política económica no va más. Bueno, ahora ya a pocas horas del domingo, ¿qué se está hablando dentro del Frente de Todos con respecto a lo que viene? ¿Qué debería pasar? Porque estamos a poco más de dos meses del 27 de octubre, bueno, y si la situación sigue enrarecida, por lo menos en lo económico, ¿qué debería pasar? ¿Debería el presidente reunirse con Alberto Fernández? ¿Qué están evaluando ustedes? Por supuesto que el diálogo es importantísimo. Quien tiene que gobernar está claramente estipulado en las constituciones, el presidente, hasta el día del traspaso de mando, incluso la elección definitiva todavía no ha ocurrido, pero estamos muy preocupados por lo que ocurre hoy, porque lo que ocurre hoy golpea principalmente a nuestra gente, a nuestra gente más humilde, la que no tiene ninguna forma de defenderse. Entonces yo leí en buena medida los bienes de quienes están en el gobierno, que si todos tienen dólares fuera del país, me imagino que eso nos está golpeando mucho esta devaluación, pero yo acabo de cruzar de Rivadavia, mi oficina está al otro lado, de entrar al kiosco, y el kiosco decirme que no tiene precios. Un kiosco de las cosas más mínimas. Entonces no me quiero imaginar lo que está ocurriendo, todo el mundo remarcando, y ya un salario golpeado, sabemos todas las estadísticas, nos mostraron que hubo un 18% de caída del salario real en los últimos dos años, ¿cómo va a golpear esto de acá a fin de mes? Y esa es la preocupación principal. Algunos dicen, ustedes pueden estar pensando en cuanto peor mejor para las elecciones de octubre, de ninguna manera nuestra preocupación central, no sólo por lo que viene después de diciembre, es la del argentino y la argentina de todos los días, que ya venía sufriendo muchísimo, y que este golpe entre ayer y hoy, que es un golpe financiero, que solamente se enriquecen unos pocos, y un gobierno que no controla la situación, la verdad que nos coloca en una situación difícil para pensar también después del 10 de diciembre.